Claro, el último que hiciste like, dislike Claro, es que fue en dos mil Dos mil dieciocho Si no recuerdo mal Hay música de fondo, si, está bajita La verdad es que sin cascos creo que casi nunca se escucha La música de fondo ¿Lo hacemos o qué? ¿Lo hacemos o qué? ¿Y sacamos vídeo de aquí? ¿También o qué? ¿Por qué me sale acento gallego? No he pisado yo lugo en mi vida Ni ningún sitio de Galicia casi Estoy tonto, venga Está actualizado, ¿no? Vale Primero vamos a preparar las Las categorías, ¿no? A ver Vale Me gusta el concepto de best human Vamos a empezar de abajo a arriba No me gustan O no me caen bien, ¿no? Sería esta No me gustan Eh Me van a sobrar categorías, ¿eh? Me Espera Vamos a hacer más archivos Los quiero fuera ¿Vale? Vale No me gustan No me gustan Me ¿Me valen? ¿Me gustan? Mis favoritos Fernando Alonso Díaz ¿Vale? ¡Ay! ¿Quién llegará arriba del todo? No sabemos No sabemos No sabemos Quién llegará arriba del todo Es absolutamente imposible de predecir Pero Ahora mismo Estaría Estaría así Vale, vamos a hacerlo Ok, let's go Eh A ver Así lo veis bien, ¿no? Más o menos Puedo ver los pilotos que elijo Si hago así Y así Vale, perfecto Este es el tamaño A ver Pierre Gasly Insisto Este top Este tier list Este tal No es a nivel de Como de bueno son Como de tal Sino como de bien me caen ¿No? Rollo esta persona me cae bien Me cae mal Me cae tal Vale Eh Pierre Gasly Me vale O sea, no me llega a gustar Porque tampoco diría que me llega a gustar Pero me vale Me parece un tío con una historia interesante en Fórmula 1 Ha resurgido un poquito Después de su medio año lamentable en Red Bull Es un tío que ha sabido reponerse en unos malos momentos A mí me vale Me vale, Pierre Gasly No me cae mal No me cae mal No diría que me llega a gustar No, no sé No me compraría nunca una camiseta de Pierre Gasly Tampoco la rechazaría Pero me vale Lo dejaría en Me vale Checo Pérez Lo quiero fuera Me parece una Una mentira de piloto Una estafa Lo peor que ha pisado la Fórmula 1 Muchísimo tiempo Hasta luego México Ha sido un placer No, no, en serio Me gusta Me gusta Me gusta No, no llega a ser de mis favoritos Vale No, no llega a ser Bueno Depende Es que este año me ha bajado un poquito Pero soy muy de Checo Soy muy de Checo O sea, de las cosas como son No sé si llegará a mi Es que claro Mis favoritos que voy a poner Espera, estoy pensando Vale, no, no, no No, llega a me gusta Luego vais a ver por qué Porque los que mis favoritos Van a ser otros Pero Checo podría estar en mis favoritos Pero me gusta Me gusta Me gusta está bien, ¿eh? Me gusta es una buena categoría Me gusta el Checo Aunque lo critique de vez en cuando Porque este año creo que ha podido dar más de sí Me gusta porque además Me gusta su carácter Me gusta que es un tío que pelea en pista Y me gusta su personalidad un poco también Coño, no sé Me parece típico personaje que De esta generación de pilotos Que no se suele callar lo que dice, ¿no? Que no piensa mucho en la presa Entonces me gusta Algunas veces han tenido algún contropatinazo De cara a la prensa Pero bueno Me gusta el Checo Me gusta el Checo Viene bien a la Fórmula 1 Gente como el Checo A ver Ah, que Fernando Alonso es un Photoshop Con el mono de Renault De ayer es esto Vale Fernando Alonso Díaz Eh... Esperad Que está un poco Aquí No le corto ya la cabeza a Fernando, ¿eh? Vale Leclerc Leclerc Reconozco que estaría entre mis favoritos Y me gustan Pero lo voy a dejar en me gustan Es un poco como Checo Pérez Pero no me gusta más que Checo Pérez A nivel de personalidad Repito, ¿eh? Voy a insistir mucho en este concepto Porque igual alguien entra al vídeo pensando Que estoy evaluándolos por rendimiento No, ¿vale? Leclerc Me gusta Me gusta el Checo Leclerc Lance Stroll No me gusta No me gusta Lance Stroll No me gusta A ver, un piloto que Ha mejorado con los años Pero tiene el carisma de un calamar mediano Mmm... No me aporta nada Y... Aunque con los años Se va haciendo un piloto más sólido y tal Este año ha sido especialmente malo De Lance Stroll No, no me gusta No me aporta nada Lo siento No me aporta No me aporta prácticamente nada Lance Stroll O sea, es una persona que Enhorabuena a su padre O sea, me cae mejor su padre que él O sea, el padre de Lance Stroll Me cae bastante mejor O sea, creo que el padre de Lance Stroll Al menos Salvó, ¿no? O compró o adquirió el proyecto Force India Para que no desapreciara el Fórmula 1 Y lo carrileó Hasta ser Aston Martin Y tal, tal, tal Pero Su hijo no me gusta O sea, si se subiera el padre de Lance Stroll Al coche Igual estaba Hasta me gusta Porque me cae bien ese señor Pero Ha hecho más O sea, creo que estamos todos de acuerdo En que ha hecho más Por la Fórmula 1 El padre de Stroll Que es Stroll Que sí, a tope con sus podios Que sí, tal Que luego ha tenido sus Cuando tiene su carrera buena Tiene su carrera buena Las cosas como son Pero Tampoco Tampoco lo quiero fuera De la Fórmula 1 Porque no me molesta Pero vaya Que si mañana lo sustituye Cualquier otro Me quedo más Me quedo hasta contento A mí Yuki Sonoda me gusta Esto sí que va a sonar extraño Pero me gusta mucho La persona de Yuki Sonoda Y además creo que va a ser Un muy buen piloto Con los años Yo es que confío bastante en Yuki No sé por qué Pero me quedo muy bien Yuki Le viene F3 Le viene F2 Me gusta su personalidad Me gusta que haya japoneses En Fórmula 1 Me parece un mercado Súper interesante Y a mí me gusta Yuki Sonoda A mí me gusta Yuki Sonoda Y además me hace mucha gracia Porque me parece un tío Con una personalidad Muy marcada No me gusta Es que Uf Lo bajaría me valen Por las radios Ahora que lo pienso Lo bajaría me valen Por las radios Que las radios me han dado ganas De meterle una hostia yo Ya que no lo hace el ingeniero De Alfa Tauri Pero Uf Espérate Es que las radios Fueron muy asquerosas Uf Es que las radios Me pusieron muy nervioso La radio de Yuki Sonoda Ese Ese exceso de ego Pero luego me queda bien No sé por qué Es un tío que tengo Mucha expectativa Lo voy a dejar en me valen Por las radios Es que lo de las radios Uf No me acordaba Según lo decía Me he acordado Estaría entre el me vale Y me gusta Pero es que no me gusta Tanto como Checo Leclerc Tengo que ser justo ¿Vale? Entonces Lo voy a dejar en me valen Pero me vale alto O sea No los ordeno nunca aquí Pero vaya Por delante de Gasly Me vale más que Que Pierre Gasly Pero Sí, sí Fukini y yo tal O sea Digamos que ha ido muy sobrado Para el poco tiempo Que ya va en Alfa Tauri Pero luego tiene detalles Muy chulos Como cuando dijo Que le sorprendió Que le renovaran Porque había estampado Muchos coches O sea Son cosas que no te la espera De un piloto Es espectacular Yuki Sonoda Me cae muy bien Y de verdad Creo que va a ser El mejor piloto japonés De la Fórmula 1 Ahora no ha empezado bien No ha sido un gran primer año Desde luego No ha sido ni siquiera Un buen primer año Pero confío en él Aparte de como Personaje y tal Que me gusta Que de esto va el ranking Como piloto creo que va a ser Mejor De lo que hemos De lo que hemos De lo que hemos visto Riquiardo De mis favoritos Riquiardo es una bomba De personalidad De carisma Aparte un muy buen piloto Aunque este año No ha sido el suyo Estoy muy decepcionado Con su año Pero me gusta mucho La persona de pilotos Como en el Riquiardo Me gustaría que fueran Que hubiera más Que fueran Literalmente ellos Todo el rato Y me gusta Me gusta mucho Daniel Riquiardo Me parece un tío Un tío espectacular O sea Es una personalidad Que la vamos a echar Mucho de menos En la Fórmula 1 Mucho Mucho Me gusta Me gusta mucho Daniel Riquiardo Es un poquito El 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 Lando Norris De los millennials Y Lando Norris Es el de la generación Z ¿No? Un poquito ese tipo De humorista Y tal Pero Me gusta mucho La personalidad De gente como Riquiardo Y creo que es una alegría Tener gente así En el En el paddock La verdad O sea Yo soy uno de esos pilotos Con los que me gustaría Tomarme algo Algún día Así que Daniel Le meto en mis favoritos Porque además me gusta mucho De toda la vida ¿Vale? Como piloto además Creo que ha estado siempre Bastante infravalorado Recordemos que es el último Al que Verstappen O sea Que le hizo un poco de sombra A Verstappen En su mismo equipo Y Me gusta Me gusta en el Riquiardo Vaya Va de esto Va de esto Así que A tope con A tope con Daniel Este macho con Eh Me gusta a mí Esteban Ocon Es que me gustaba de antes O sea Esteban Ocon me ha gustado siempre Desde que debutó En Manor y tal Y con el tiempo Me ha ido dando la razón Es verdad que yo esperaba Que fuera a ser Mejor piloto quizá De lo que ha demostrado hasta ahora Pero Me gusta Me gusta Me gusta Compitió muy bien al Checo En Racing Point Muchas más hostias entre ellos Pero compitió muy bien Y Me gusta Me gusta Esteban Ocon Y además luego tuvo paciencia Cuando tuvo que Dar un pasatrón de la Fórmula 1 Me gusta Ocon Y este año Aparte ha demostrado Ser una pareja muy buena De Fernando Alonso Se han entendido muy bien en pista Se han ayudado cuando han podido En Like a Lion Me gusta mucho Esteban Ocon Me gusta mucho Así que Yo Y además me gusta su personalidad Me gusta la personalidad de Esteban Ocon Le veo un tío Evidentemente competitivo Él quiere ganar a Fernando Alonso Solo faltado Pero me gusta Me gusta Me gusta Esteban Me gusta Esteban Y además me gustaba de siempre Me gustaba de 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 siempre A mí Ocon no me dice nada Bueno os hago Por eso estoy haciendo yo el top Luego podéis hacer vuestros el vuestro Eh Nada que me gusta que opinéis Por supuesto Pero O sea a mí me gusta Ocon Me gusta Esteban Ocon Me parece un tío Un tío interesante Que mola Mola tener en la Fórmula 1 Y No sé Me gusta Me gusta Esteban Ocon Vaya Tampoco voy a darle más vueltas a esto Porque va de que si me cambien O no O no me cambien Verstappen Verstappen es uno de mis pilotos favoritos Es verdad que a nivel de personalidad Y de carisma No No es nada especial Max Verstappen Es bastante genérico En este aspecto Pero Aquí sí que tiro un poquito A los méritos deportivos Podríamos decir Es que es el tío Que nos ha revolucionado La Fórmula En los últimos años Eh Hasta este año Incluso el año pasado En algún momento Cada victoria de Verstappen Significaba carrera espectacular ¿No? Carrera en la que había pasado algo Que le había conseguido Sobreponerse algo Y creo que es un tío Que gracias a él La era híbrida Ha sido menos aburrida O sea A nivel de emoción Por campeonato Porque hemos tenido carrerones Pero Gracias a Quizá En gran parte Max Verstappen La era híbrida Ha sido Ha sido más interesante De lo que De lo que hubiera sido ¿No? A nivel de De tal Luego evidentemente Pues tendrá sus defectos Y me parece un tío Quizá muy No sé cómo decirlo Muy Agólatra Pero bueno Todos tienen que ser agólatras Son pilotos de Fórmula 1 Joder Pero me gusta Me gusta Me gusta Max Verstappen Así que Le pongo en mi favor Es en mis favoritos Vale Lando Norris También lo pongo en mis favoritos Otra bomba de carisma McLaren se ha montado un equipo Que flipas En este aspecto Me flipa Me flipa Lando Norris Me parece Un tío súper natural Muy conectado Con la gente joven Creo que es En gran parte Uno de los responsables De que la Fórmula No esté creciendo tanto Entre el público joven De no ser propietos Como Lando Norris Creo que esto no pasaría Y me gusta mucho Como mezcla Como ha acercado Digamos a internet Su profesión De piloto de Fórmula 1 Me gusta mucho Me gusta Me gusta mucho La verdad El bueno de El bueno de Lando Norris Su pareja con Carlos Fue espectacular Con Riquardo este año Es verdad que han brillado Más individualmente A nivel de carisma Hablo No hablo de actuaciones En pista Y luego como piloto Creo que ha crecido Y que es bastante bueno Y para nada Sobre el Fórmula 1 Desde luego Y de hecho Es sorprendente Que este año Haya sido el líder De McLaren A mí me sigue sorprendiendo De hoy Y eso que hace ya 10 días Que acabo la temporada Voy a quitar su aire Mientras hablo No, no os importa No os importa Espero Pues no os importa Hace calor Aquí al rato Cuando hablo Tengo un mazo de calor Bueno A ver ¿De qué es el tier list? Like, dislike Pilotos que me gustan Vale, repito Los recuerdo Para los del vídeo Luego de Fórmula 1 Los voy recordando A mitad de tal Esto no es por talento O sea, no es por talento No, lo repito No va por talento Va por pilotos Que me gustan Más o menos Mick Schumacher Que no me llega a gustarme Vale O sea, a tope con la nostalgia A tope con ser el hijo de Michael Pero Me vale No, no sé Quiero verle más No me cae mal No me cae mal Pero no llego a No llega a me gusta todavía A lo mejor algún día Empiezo a gustarme más En F2 yo le vi Demasiado impulsivo No le vi tan consistente Como quizás esperaba ¿No? Creo que El apellido en este caso Es una losa Aunque luego veremos Qué es lo que Qué es lo que puede hacer Pero me cae bien Me cae bien Mick Schumacher O sea, me cae bien Lo que pasa es que no llega a me gusta ¿No? No le subiría el nivel de estos tres Por ejemplo Que llevo por aquí ahora Sebastián Vete me gusta Me parece Un tío espectacular Me parece un tío de puta madre No sé si llegaría a ser mis favoritos A nivel de personalidad Y a nivel de tal A ver, ha tenido algunos prontos Que no me han gustado Lo de Canadá No me gustó Lo de mover la señal y tal Y aquel golpe bajo el safety car A Hamilton en Bakú Del break test y tal Tampoco me gustó La verdad Pero Es que luego es un tío fuera de pista Que es un sol, macho Es un solete Siempre se entrega a los aficionados Es que tiene muy buenos detalles, tío Y creo que es un tío que Ha demostrado este año Que no ha tenido un coche Igual que el año pasado Que no ha tenido un coche tal Que sabe perder, ¿no? Que sabe asumir Cuando no tiene un coche Cuando no tiene un coche Competitivo De verdad, ¿no? Entonces No sé Igual le pongo mis favoritos, ¿eh? Solo por eso No sé, tío Es que me gusta mucho La personalidad de Sebastián Véter La verdad Me gusta mucho El tipo de personal que Sebastián Véter Totalmente alejado De las redes sociales Que es sorprendente Pero Admirable incluso, ¿no? Los tiempos que corren Lo voy a subir a mis favoritos ¿Qué coño? Subo Sebastián Véter A mis favoritos, sí Lo subo a mis favoritos Es verdad que Hace unos cuantos años Pues me jodía, ¿no? Que le ganara el Mundial A San Fernando Alonso Pero Independientemente de eso Como esto va de Quien me cae mejor Quien me cae peor Tal Sebastián Véter Estaría entre mis favoritos Es que es un señor Es que es un señor Es que es un señor Lo subo a mis favoritos Sí, señor Sí, sí, sí Sebastián Véter Es uno de mis espíritus favoritos Y Carlos Sainz también Y además Carlos Sainz Me alegra mucho Porque me ha caído Muchas veces la boca Cada temporada, ¿vale? Cada temporada El Carlos Sainz de Torrena Son muy buenos El de Renault Un bajoncillo interesante Pero luego en McLaren Cada año ha ido callándonos la boca Yo creo que a la mayoría de gente Ya no solo ni español Ni de tal A muchísima gente Y ha demostrado que Haciendo poquito tal No haciendo mucho ruido quizá Se va posicionando En los rankings más altos De De todo el mundo Me cae muy bien Carlos Sainz Aparte me parece un tío divertido Un tío tal No sé No sé Me gusta Me gusta Me gusta Carlos Sainz La verdad No voy a mentir Es español Y también mentira que es español No voy a No voy a negarlo Obviamente Pero Me gusta Me gusta Carlos Sainz Además Esa explosión de su personalidad Que tuvo con Lando Norris al lado Me gustó bastante Hicieron una dupla muy Muy divertida Y muy carismática De las más carismáticas De la parrilla Y además de las más competitivas En lo que es realmente importante Nicolás Latifi Cero unidades de ironía Me chupa tres pingos Lo de la última carrera A mí Latifi me gusta Un tío que me cae bien No voy a poner de mis favoritos Pero a mí Latifi es un tío que me cae bien O sea, dentro de lo que es Que es un paydriver Y que todos sabemos que está ahí Porque William sobrevive económicamente En gran parte gracias a él Me cae bien Porque creo que es un paydriver Que reconoce que lo es Reconoce que lo es Es un paydriver que Yo creo que es totalmente consciente De que está donde está Porque está pagando O sea Porque está manteniendo al equipo Él económicamente Entonces Creo que O sea A nadie le gusta un paydriver ¿Vale? A nadie le gusta un paydriver Pero tú ves a Latifi Tan majo siempre Tan O sea ¿Cuántas veces Elogia a Nicolás Latifi A su compañero? ¿No? Rollo Lo que hace Rasele clasificación No tiene sentido O sea Es espectacular Que a veces dices Hostia Igual le falta Mordiente ¿No? Sangre Para ser piloto de Fórmula 1 Para competir más A su rival y tal Pero yo creo que Latifi Es un piloto muy consciente De sus límites Y me gusta la gente Que es consciente de sus límites Me gusta la gente Que no va de sobrada Y eso en Fórmula 1 es muy poco Y creo que Nicolás Latifi Aparte de ser amigo mío Es que sabe perfectamente Cuál es su límite Sabe lo que es Sabe el tiempo que va a estar en Fórmula 1 Y sabe que no Que no está para competir Por ser campeón del mundo Entonces Me cae bien Nicolás Latifi Y me da mucha pena Que haya sido Me da mucha pena Y me hace muchas veces a la vez Porque me voy a tener que hacer un Un marco de fotos con su cara Por lo de Twitter Pero me cae bien Nicolás Latifi O sea no puedo evitarlo Me da pena Que haya sido el protagonista Del final de este mundial Pero a mí es que me cae bien Y repito Independientemente De que nos diera Al final del mundial Que nos dio Me da igual Absolutamente igual Lo digo en serio Latifi me ha caído siempre bien Entonces Me da penilla de verdad Porque creo que le ha caído mucho hate Y no se lo merece ¿Vale? Nadie quiere chocar un coche De manera De manera De manera intencional También os digo Que si a Latifi La temporada que viene Nos estudiaban por un piloto mejor Tampoco me iba a echar a llorar Me voy a dar penilla Porque me cae bien Me hace gracia Pero tampoco me iba a echar a llorar ¿Vale? A nivel deportivo Hay muchos pilotos Que podía hacerlo bastante mejor que él Primer nombre que se me viene a la cabeza Easy Y que no me ha traído El año que viene Fórmula 1 Piastre Por ejemplo Por decir algo Pero bueno Caerme de personalidad Me queda bien La verdad Repito otra vez Porque creo que no lo he dicho todavía En este vídeo Este top no va De los mejores pilotos O peores o tal No De cómo me caen a mí de bien ¿Vale? Russell Daría entre el favorito Y me gusta Tampoco llegaré a mi favorito Le pondría a me gusta O sea Y me gusta mucho A nivel deportista O sea A nivel de piloto Me flipa Russell Pero a nivel de personalidad Y tal Me gusta Me gusta y además Ha bajado un poquito Estas últimas veces Porque le he visto Excesivamente corporativo Con Mercedes Sin ser todavía Aparte de Mercedes O sea Sin ser todavía Aparte de Mercedes Creo que ya Se ha posicionado demasiado Sus declaraciones En la última carrera No me gustaron mucho Y tal Entonces Uf No quiero No quiero que sea Un nuevo No tiene por qué serlo Por esas declaraciones Pero no quiero que sea Un nuevo Botas en Mercedes Me gustaría que fuera Más un Rosberg Y no sé yo Si va a tener La personalidad suficiente Para Para plantarse En el box Y tal Creo que El problema de Russell Y esto insisto Sin conocer Personamente Ninguno de los pilotos De los que estoy hablando Vale O sea Solamente soy una persona Que está dando su opinión Un poco Por lo que se ve En ruedas de prensa Por lo que se ve En interacciones Por redes sociales Creo que es un piloto Demasiado agradecido Con Mercedes Que eso no es malo O sea De bien nacido Ser agradecido Pero creo que Russell Es excesivamente agradecido Con Mercedes Y como que me temo Que nunca les va Rechistar nada Todo lo que le digan Lo va a hacer Y creo que un piloto Tiene que tener ese poquito De egoísmo Y personalidad extra ¿No? Digamos Para imponer Sus intereses A los del equipo Porque muchas veces Un piloto Tiene intereses distintos A los de un equipo ¿No? Pero bueno Entiendo ¿No? Que Russell Está agradecido a Mercedes Porque al final Es gracias a los que Están en Fórmula 1 Pero ojalá Pueda Esto que yo pienso No sea real ¿Vale? Ojalá Será bueno Para la Fórmula 1 Que Russell tenga No solamente Las habilidades de conducción Suficientes Sino la personalidad Para poder Pelear a Hamilton Dentro de la misma Estructura Kimi Raikkonen Es uno de mis pilotos favoritos Ha sido uno de mis pilotos favoritos ¿Vale? Ya tenemos que hablar El pasado de Kimi Raikkonen Que triste Pero ha sido uno de mis pilotos favoritos Kimi Raikkonen A pesar de todo A pesar de todo A pesar de que creo que se retira Bastantes años tarde A nivel de rendimiento deportivo Es imposible Que Kimi Raikkonen No sea uno de tus pilotos favoritos Es imposible O sea creo que Es un tío con una personalidad única Aparte Muy buen piloto O sea más allá de que sea muy buen piloto Que ha sido mejor piloto Que personaje Yo siempre quiero remarcarlo Como personaje Ha sido único O sea Como personaje ha sido Absolutamente único Lo que pasa Es que a mí hay veces Que no todo me ha gustado De Kimi Raikkonen A veces creo Que comportarse como un completo gilipollas No debería ser parte del personaje Pero bueno Se entiende ¿No? Dentro de Dentro de tantos años de carrera Y Mentiría si Si no digo que es uno de mis pilotos favoritos Y que lo voy a echar Mucho de Mucho de menos En la Fórmula 1 Pero es verdad que a veces Ha tenido comportamientos de auténtico anormal ¿Vale? Lo que pasa es que Claro A Yuki Sunoda No le pasó eso Porque lleva medio año en Fórmula 1 Como quien dice Y no en momento Pero si Kimi Raikkonen Pues quiere decir al ingeniero Que ¿Qué coño haces que no me has puesto agua? En el tono más horrible que existe Sin gustarme Sin hacerme gracia Pues bueno Es un poquito Mira lo que decís por aquí Por el chat Le he comido quizá un poquito el personaje Pero Me cae bien Me cae Me cae bien O sea Mentiría Y de hecho es de mis pilotos favoritos Soy muy de Muy de Kimi Valtteri Vota Estaría entre el me Vale y el me Lo que pasa es que Ha crecido mucho este año Para mi O sea Creo que este año Es que Creo que este año Es el año que mejor me ha caído Valtteri Votas Porque es un año en el que De repente ha aparecido Verstappen Compitiendo en el mundial a Hamilton Y todo el mundo se ha olvidado de él Y todo el mundo ha dejado de meterle la presión De Oye tienes que darme un mundial divertido Y competir contra Contra Luis Hamilton Entonces Con eso Hemos visto al Valtteri Votas Más relajado En mucho tiempo Petándolo en TikTok Es que me ha caído muy bien Votas este año Es que le podría casi me gusta Es que Votas este año Lo podría casi me gusta Es que Votas Te lo juro Votas durante estos años en Mercedes Y durante su carrera Estaría en me Pero es que Votas de este año Es que me ha caído muy bien O sea A nivel de personaje Me sigue dando rabia Que un tío así haya corrido en Mercedes Tanto tiempo Y que no haya habido otro piloto Que le haya podido pelear a Hamilton Pero Es que me queda muy mal Es que El TikTok de Votas Es que el TikTok de Votas Es que es muy mal Es que Me dices a mí A principio de año Que este año acaba Votas Un tier list De like, dislike ¿Vale? O sea, quiero decir Si este vídeo lo veis dentro de dos años o tres Tener el contexto, ¿vale? De que esta persona Acaba la temporada de acción de TikTok Tirándose al apricinamiento Su equipo ha protestado Por la victoria del mundial Y dándole todo absolutamente igual O sea Ha sido más Kiwi Raikkonen que nunca Valtteri Votas Entonces Yo que sé Yo creo que se ha quitado un peso encima Yéndose de Mercedes Tío, que flipas Y tengo muchas ganas de verle el año que viene En Alfa Romeo Pero lo explico, ¿vale? Para el Juan Alfonso de 2023 Si estás viendo este vídeo Porque estás aburridísimo El contexto era este, ¿vale? Vienes del TikTok de Valtteri Votas Y de que... No sé No sé de dónde vienes Pero me ha hecho bastante gracia El puto Votas Ay, qué me lo voy a decir a mí Eh... A Mazepi lo quiero fuera La Fórmula 1, ¿vale? No, no me gusta Nunca debí haber entrado Y no, no me gusta, la verdad No, no me gusta nada Y creo que sobra en Fórmula 1 Tira la superlicencia, por supuesto y tal Pero No me gusta No me gusta directamente Es una personalidad que no me gusta Dentro de la Fórmula 1 No me gusta ese tipo de gente Ya está Es lo que hay, ¿vale? Eh... Más... Cuando tienen más escándalos Que buenas actuaciones en pista Más escándalos fuera de pista O sea Actuaciones más relevantes Fuera de pista que dentro Eres un piloto que no Me gusta que esté en la categoría También os digo una cosa Gracias a Nikita Mazepin Tenemos Haas En Fórmula 1 Y por esa parte, pues Se lo agradezco En cierta manera Pero no me gusta No me gusta Y me gustaría que estuviera fuera De la Fórmula 1 Nikita Mazepin Como piloto, fíjate Que creo que ha mejorado este año Lo suficiente Como para Decir Que no sobra Por completo en Fórmula 1 Aunque creo que Muchísimos pilotos Podían hacer lo mejor que él Pero no creo que no De el nivel mínimo De estar en Fórmula 1 ¿Vale? Está ahí, ahí Pero no me gusta No me gusta Nikita Mazepin Y estoy seguro Ojo, de que el año que viene Si pilla experiencia Y el Haas es un poquito más decente No es el peor piloto de la parrilla Creo que la Tifi Es igual o peor Pero Eh... Nikita Mazepin No me gusta No me gusta, no me gusta Y Yobinacci No voy a ver ninguno Me Yobinacci sería un me Es que me y me valen Son muy parecidas las categorías Igual el me Debería quitarlo Pero Yobinacci No llegaría a me gusta Tampoco Es que Yobinacci es muy me Yo no cojo Yobinacci es muy me O sea, quizás Yobinacci sea mi me Yo lo siento O sea, sin caerme mal Pero no llega ni a valerme O sea, a mí que Yobinacci se haya ido Yo qué sé Tres años en el Fórmula 1 No has hecho nada especial No sé O sea, me cae bien, eh No me parece una mala persona Creo que tiene sus puntillos Tal Pero Eh... No sé No, no No sé Guapo Yobinacci es guapo, ¿no? Tiene que ser guapo Pero yo qué sé Eso es verdad Y yo creo que no me dejo a nadie más, ¿no? Yo creo que no me dejo a nadie más ¿Me queda alguien por poner? No me queda nadie por poner ya, ¿no? Yo creo que ya estarían todos puestos en la lista Y ya podemos ir cerrando por aquí, ¿verdad? Eh... Están todos, ¿no? Está Fernando Alonso Mis favoritos Riquiardo, Verstappen, Norris, Vettel, Sainz, Kimi, Rayconen Me gustan Checo Pérez, Leclerc, Cocón Latifi, Rasel y Bottas Me valen Los dos de Alfa Tauri Y... Mick Schumacher Yo vine de H&M No me gustan las Stroll Y los quiero fuera En Iquita Mazepin Me olvido a alguien Me olvido a Michael Masi, ¿no? Me olvido, quizá Te falta Cúbica Ah Bueno, ahora en serio Luis Hamilton Es una personalidad muy complicada, ¿eh? Es una personalidad muy complicada La de Luis Hamilton Y... Vuelvo a... Luis Hamilton ha decidido no acudir al tier list Efectivamente Eh... Debería no ponerlo, ¿eh? Como decir, venga, pues no te pongo No, pero... Ah... Os juro Y yo de verdad Y por eso quiero recalcar otra vez Pues sí, es que... A que se me ha olvidado decirlo ¿Me podéis recordar? Si os he dicho Si... Si este top No va por rendimiento deportivo Sino por gusto personal Os lo digo en serio Hamilton A nivel de personal... Me gusta... Es que me gusta Que haya personajes Con una personalidad Tan marcado Como la de Luis Hamilton En el circo Me gusta que los haya Porque creo que es positivo Y creo que trae mucha gente Ese tipo de personalidad Pero a veces Me parece tan impostada Y además ahora vengo Venimos del final de temporada Y de la adaptación tan horrible Que he tenido Que flipándome Como te portiste Pareciéndome Uno de los mejores pilotos De la historia Y en la discusión De si el mejor Se me ha quedado en B Se me ha quedado en B Se me ha quedado en B Y... A ver Insisto Repito Personalidad Su estilo Tal Pero... Se me ha quedado en B Luis Hamilton Y ojo eh No quiero que se vaya a Fórmula 1 No quiero que se vaya a la Fórmula 1 Luis Hamilton No quiero que se vaya a Fórmula 1 Quiero que siga en Fórmula 1 Muchos años Luis Hamilton Creo que Este duelo con Best of Me Que me ha vivido este año Quiero repetirlo Todos los años Con más pilotos protagonistas No es una... Una lista en función de... De los buenos que son O los malos Que son conduciendo en Fórmula 1 Pero a nivel de personalidad A mi me satura Me satura y me da un poco de pereza Eh... Es un poquito La oruga de los Simpson De si no le prestan atención Morirá Todos los años Se tiene que inventar una historia Para que hablen de él El año pasado Que si no renova Hasta enero Y hasta mediados de enero Si no recuerdo mal Ahora que si Soltando Dejando que se esparzan rumores No junto a Toto Wolf De si se va a retirar De la Fórmula 1 o no A mi me carga un poco A nivel personal eh Me carga un poco Y no disgustándome Que está en la Fórmula 1 Porque por supuesto Que creo que está en la Fórmula 1 Que siga muchísimos años Para mi es un mes Digo mira Me da pereza O sea Sería una explicación de pereza Lewis Hamilton Me da un poco pereza O sea de verdad Esa personalidad Me da un poquito de pereza Ese tipo de persona Bueno y ojo eh Que entiendo Todo lo que se ha tenido Que sobreponer Y ha tenido que luchar En Fórmula 1 Y cuando entró El entorno En la Fórmula 1 Si que puedo creerme Que habría Un problema Igual importante De racismo Que sufrió Con sobre todo Aficionados Vamos a decirlo Españoles En tal Y estoy a tope Con sus luchas Ojo estoy a tope Con las luchas Con las causas Sociales de Hamilton Yo estoy a tope A tope con luchar Por los derechos Cuanto más O sea a tope con eso No puedo estar En contra de eso Pero me da pereza La personalidad Luego cuando O sea El ver como se comporta Ante la derrota Cuando no tienes el coche Más rápido El que tanto tiempo Lleva acostumbrado y tal Me da mucha pereza Me parece que es un tío Que carga demasiado rápido Contra su equipo Cuando le ha dado todo Durante estos años En cuanto a una estrategia Le sale mal No duda en machacarlos Por radio Luego ya en rueda de presa Y la radio Sé que no es lo más justo De evaluar de un piloto Porque están todos En caliente Pero No sé Y ya digo Y me gusta mucho La parte de Que hable de Temas sociales Que intente hacer cosas Por solucionarlos Creo que no es el que más hace Creo que por ejemplo Sebastián Vettel Hace lo mismo más Hablando mucho menos Que eso me puede gustar Pero es cierto que Hamilton no es solo palabrería Y tiene en marcha Sus fundaciones Y sus historias Que hacen cositas Pero Me A nivel personal Lo siento Pero me A nivel de piloto Lo quiero Quiero que no se retire nunca Luis Hamilton ¿Vale? Espero que quede Espero Espero que quede Que quede claro Esta sería Mi lista ¿Vale? Lo quiero fuera Nikita Mazepin Lance Stroll No me gusta Me Giovinazzi Hamilton Yo espero haberme explicado bien Con Luis Hamilton A ver que si no has querido entenderlo O no te gusta No estás de acuerdo Perfecto Pero es mi opinión ¿Vale? Como personalidad Me gusta que esté en la fórmula Una persona tan marcada Pero a mí me da un poco de pereza Y el me Es mi definición Más Más justa Sunoda Gasly Y Mixumaker Me valen Me gustan Checo Leclerc Ocon Latifi Russell Y Bottas Esto todavía no me lo creo Haberlo puesto aquí Y mis favoritos Ricciardo Verstappen Norris Vettel Sainz Raikkonen Fernando Alonso Díaz Fernando Alonso Díaz ¿Vale? Se entiende yo creo ¿No? Pues nada Lo dejamos por aquí La parte del tier list ¿Vale? Nada Diría que nos hallamos un ratito más Gracias a todos por verlo Y ¡Ah! Mierda Se me olvidaba Se me olvidaba No es un top Por rendimiento este ¿Vale? No es un top por rendimiento Es un top por Por los proyectos que más me gustan O menos ¿Vale? Es un like-dislike ¿Vale? Es que Hostia No me acordaba si lo había dicho Entonces digo Hostia Voy a comentarlo ¿Vale? Antes de que la gente Se piense X cosas ¿Vale? Que no es un ¿Vale? Hasta luego gente